Autoridades de ACE se acercaron a San José, estuvieron reunidos con los médicos de la localidad y se generó una instancia de negociación con un plazo en principio de 14 días, digo en principio porque está al referéndum de una asamblea del gremio local, de 14 días en el cual si se acepta por parte de la asamblea no se estarían tomando las medidas de renuncia de las guardias en ese plazo de tiempo. En cuanto a la solución de ACE vino de la prensa, que fue la presencia, la contratación de un cargo de anestesista para el hospital de San José. Eso obviamente ayuda a la situación pero no resuelve la totalidad del problema y por ello es que no solo reunirse y poder participar sino además plantear una solución global para el problema de la maternidad de San José son de las cosas que los colegas de esa localidad y nosotros como FEMI estamos reclamando y esperamos que en este plazo de 14 días se generen las instancias para por lo menos encontrar los caminos a empezar a resolver esto.